Lolita Cortés reveló si existen diferencias con la cantante Yuri Díaz, pues supuestamente protagonizaron varios roces durante su estancia en la academia hace tiempo. Ahora que se está presentando en el Teatro Hidalgo con el musical Te Amo, Eres Perfecto, Ahora Cambia, es Lolita Cortés quien opinó sobre la celebración número 60 de dicho recinto. 60 años del Teatro Hidalgo, esto es una locura. O sea, cuántas personas, cuántos actores, bailarines, directores, productores y toda la gente de producción, utilería, audio, vesturistas, hemos estado aquí. Todos, 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 así que tenemos mucho. Si este teatro hablara, Dios mío, todo lo que no diría, es una belleza. La energía además es muy linda. Por otro lado, Lolita compartió si ha tenido comunicación con Yuridia tras las supuestas diferencias que ambas tuvieron en el pasado mientras realizaban un reality de canto. No, nos hemos encontrado en algunos momentos, pero ella cantando, el abrazo ha sido muy cariñoso, pero nada más, yo como les digo, pues yo, el día que gusten, yo estoy en el teatro y cuando quieran verme en este teatro, estoy a sus órdenes para que vean lo que yo amo hacer, que es la comedia. Finalmente, así reaccionó la también actriz, ante las declaraciones de Toñita por su supuesto veto dentro de una televisora, a 20 años del programa que las catapultó a la fama. No tengo nada que decir, no sabría decirte, o sea, al respecto, pues no tengo nada que decir. Así pasa y pasa en todas partes. Así como yo estoy en Te Amo, cuando termine la temporada, tampoco es que si no tengo nada que hacer en la siguiente producción, es que no me van a llamar. Así es, esta carrera, eso es. Como puedes estar arriba, puedes estar abajo, por eso hay que vivir preparándose, preparándose y preparándose para que cuando llegue tu oportunidad, lo hagas mejor que nunca. Oye, Lola, toda la vida había hablado, ¿por qué hablas ahora? Porque andamos estrenando carillas. ¿Qué son las carillas? Y cuando traes las carillas, son los dientes que te pones, que son como funditas, de aquí a qué te acostumbras, y que la lengua, porque por detrás también viene, de aquí a lo que te acostumbras, pues te hace... ¿Como traer frenos? Pues ojalá te acostumbras rápido, ¿eh? Oye, Loli, está polvito, hace un poquito de maquillaje. Está refrescando su piel. Ah, ok. Después de tanto maquillaje que se ponen en el teatro, quiere refrescar. Y como anda estrenando, que se hizo unos cariñitos, y se ve mucho más chava, se ve muy bien. ¿Qué cariñitos? Se hizo un tratamiento estético, se sometió a una... No cirugía, precisamente, pero sí... No, botox ya ha sido hialurónico y todo ese rollo. Y se ve muy chava, se ve muy bonita, y dijo, ¿para qué maquillaje? Y de Yuridia, pues no sé cuán el pleito era, porque durante su participación en la academia, ella lo que hizo muy viral es cuando de repente está cantando Yuridia, le dan la crítica, y ella la compara con Valeria Lynch, y le dice, ojalá algún día entiendas que puedes llegar a ser una Valeria Lynch, y Yuridia se moleste, le dice, yo no soy Valeria Lynch, ni soy Amanda Miguel, yo soy Yuridia. Y Lolita así de, como que me entendió mal, Tacuco, porque más adelante, cuando seas más madura, lo vas a entender. Que era un halago diferido. Claro. Exactamente, aunque también Lolita tenía muchos ataques, porque ella lo ha dicho, por el chicharó, por este aparatito que tenemos muchos, le daban indicaciones para que atacara a integrantes de la academia. Y ahora yo quiero preguntar, ¿está vetada Toñita o no? ¿De dónde? Pues que de allá del otro televisor la decía... Pues yo no sé, hay tanta cosa, pero la negra fue donde le dieron trabajo, y eso lo aplaudo, definitivamente, ¿no? Uno debe de trabajar donde hay chamba. Uno tiene que ir donde hay... Donde lo quieran. ¿Viste cómo hizo para poderte preguntar? No, si es que me fue la ló. No, pues ¿por qué? Pues aquí tengo mi fuente cercana, ¿verdad? Claro, claro. Y de Lola Cortés sí va a estar, ¿cierto? En esta nueva academia. Sí, sí, sí. Lo hace muy bien, Lolita Cortés. Un beso para ti. Oye, pero a ver, lo que hagas después de Nolecho es la culpa de... Ay, me dijeron, o sea, si no quieres decir las cosas, no las digas. No, si no quieres decir las cosas, te corren, ¿no? Sí, pero si había línea entonces ahí de atacar y de favorecer, ahí ya estoy preguntando. A ver. Yo nunca traje chichero. Es la tercera vez que tú estás aquí, ¿no? ¿La tercera o cuarto? La tercera. ¿Y la tercera es la de... La tercera es la vencida. Ojalá te quedes. Pero aquí alguien te ha dado línea de que pégale a este, habla mal del otro, ¿algo? No, para nada. Lo digo en el caso de los jueces de la academia, que definitivamente sí tienen un ser un poquito más duro y claro que ponen personalidades muy intensas, ¿no? López Gavito, Lola Cortés, en mi caso eran mucho más indulgentes, pero claro que sí, ser un poquito más rudo, ¿no? O ser un poquito más amable, a pesar de que ellos tienen su propia voz. O sea, ciertos programas eran vámonos.